2024 presenta a Colombian AS Elite Bogotá Cheer, nivel 4, Open Femenino Siempre Colombian Sean bienvenidos, el show va a comenzar Coas ha llegado, listas para ganar Poner el arco en el ruedo, no importa lo que sea Venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Luchar es nuestro tema Colombia, All Stars Con 10 años de excelencia, Colombia triunzará Con el espíritu dispuesto a andar En un mismo lugar Siempre del miedo, frente al mundo se va Gritos de victoria ¡Wow! ¡Wow! ¡Colombian una vez! ¡Colombian por siempre! ¡Wow! ¡Oye, mi cuerpo pide! ¡Oye, mi cuerpo pide! ¡No pares no! ¡No pares no! ¡No te detenemos no! Siente la fuerza, pasión y alegría ¡Colombian el sol! ¿Y cómo le gusta la piña a la tía? A la tía le gusta la piña a pelar ¿Cómo le gusta la piña a la tía? A la tía le gusta la piña a pelar ¿Cómo le gusta a huepa? ¿Cómo le gusta a palantibata? ¿Cómo le gusta a huepa? ¿Cómo le gusta a palantibata? ¡Colombian la palantibuja! ¡Venga cerca para la iglesia! ¡La noche es mágica y el sol! ¡Venga cerca un poco a la vez! ¡Venga un poco a la vez! ¡Ya no pares de bailar! ¡Ámame! ¡Colombian All Stars! ¡Mi estilo de vida! ¡CCAMX! ¡Colombian스트! ¡Mi estilo de vida! ¡Venga cerca una vez! ¡Hasta la noche es más! ¡Venga! 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 ¡Colombian secreto! ¡Colombian Ballera baila por tirar tu pena con mi trompeta! ¡Colombian Ballera baila por tirar tu pena con mi trompeta! ¡Rompe el cuero mamá! La hora ya llegó